¡Suscríbete al canal! Buenas noches a todos. El agradecimiento es para Silvio realmente, ¿no? Que fue el que tuvo la idea de tener un reconocimiento para un equipo del Club Anfield que allá por un diciembre del año 69, dejó a Anfield en primera división un 22 de diciembre, a tres días de los pitos de Navidad. Para no pocos hinchas y socios simpatizantes del Club Anfield, fue una de las fechas que mayor cantidad de gente fue a ver ese partido en carácter de visita. De hecho, que el partido se jugó en cancha de Racing, frente a Ferro Garril Oeste. El que ganaba se quedaba en primera y el que perdía se iba para la B. Este, aquí están presentes, con un aplauso bien fuerte, Jorge Carrascoza. Voy a hacer una pequeña particularidad respecto de Jorge. Hoy le estaba comentando que una casaca número 3, jugador de Banfield, capitán de la Selección Nacional Argentina, Jorge Carrascoza. Y el actual capitán de la Selección Argentina, tiene el número 3 también. Una cosa hermosa. Bueno, Pichilope. No he entendido Pichilope. Daniel Tagliani. El querido Pato Salvatierra. Mamá. ¿Te pegaba Raúl este? No. ¿Pegaba Salvatierra? No. Fue un elegante. No. Bueno. Masali la sacaba de pecho. Jorge Masali. Patito, te nombré, sí. Este, qué pedazo de jugador, mamita. ¿Cuánto valdría este negrito hoy? El Negro Cáceres. Panchito de Lía, señoras y señores. Lali Landecheberri. Meites. Fuerte el aplauso para Meites. Bueno, el reconocimiento para Silvio realmente, porque el año pasado nos había hecho que nos juntáramos para recordar ese 22 de diciembre del año 69, cosa que institucionalmente nunca había sucedido, absolutamente nada. Y él como hincha, socio del Club Anfield, decía, bueno, les voy a hacer un reconocimiento a ese equipo que mantuvo a Anfield en primera división. Pero no, no, no solo se quedó con eso, sino que este año el único que se acordó fue él, fue Silvio. Dice, 49 años de ese, 49 años, bueno, de ese, de ese partido. Y me dice, che, pero cómo, no, tenemos, la verdad que lo estrictamente personal, y me pareció que había pasado un año ya del encuentro, así que todos los aquí presentes, más, este, Heriberto Riz y el N. Maidana, que no, pues están viejitos, no pudieron venir hoy, este, que estuvieron en la reunión anterior, esperemos que estén para la próxima, que serán los 50 años de acá, seguramente ha de ser. Raúl, Raúlito, vení, no sabía. Hola, Dani, un gusto. Sí, vamos a entregar una plaqueta. ¡Falto! Yo, la verdad, desde los tres años que soy hincha de Banfield, gracias a mi padre, y el reconocimiento a mi padre, les agradezco la participación de ustedes acá. Bueno, hay cosas en la vida que uno no puede explicarlas, pero se dan. Yo fui en Banfield hace 50 y 60 años, empecé a jugar en Banfield, porque tenía 11 años cuando empecé a jugar en Banfield, en las inferiores del club. Y termino teniendo, en este momento, 74 años voy a cumplir ahora, y estoy en Banfield con la gente de Banfield. Esto es hermoso, esto no tiene precio, ustedes a mí y a todos mis compañeros, me dan vida. Gracias con todo el respeto del mundo, gracias a todos ustedes por aceptarme como compañeros. Gracias, es hermoso. Vivamos, felices, y nos hace falta a todos unirnos así, respetarnos, pero con respeto, no para burlarse uno del otro, sino respetarnos. Gracias, muchas gracias. Bueno, accediendo a las discusiones que han tenido acá seguramente hace algún instante, les voy a decir el equipo de esa noche. Los goles, pero el equipo de esa noche, ¿dónde anda Suárez? No te acordás, ni en pedo. No te acordás. En el arco, ese partido atajó Rigi, la línea de cuatro, lo habíamos charlado recién con los chicos, Jack, Masali, Jaras y Carrascosa, Salvatierra, eh no, Maidana, Salvatierra, Cantero, Labessi, Cáceres y Converti. Ese fue el equipo. ¿Eh? Ese fue el equipo, sí. Que después, este, lo escuché al patito Salvatierra que le decía, sin claro, yo, ¿qué hacía yo jugando de número 10? ¿Qué pasaba? El papá del señor, Salvatierra lo interpretó al papá del señor, porque había que ganar sí o sí. O sea, no cabía, porque habíamos perdido el primer partido con Santelmo, después le ganamos a Morón. O sea, no cabía, porque era un delantero más, o sea, un, con cuatro delanteros. Maidana no corría, no, y después porque el pobre Pato, porque yo jugaba de 10, el nene Maidana, que mucho no corría, y el pato corría por él, por mí y por el nene. Y los corrió a todos los de Ferro. Bueno, simplemente, porque estoy medio afónico, pero quería cantarles un tango a mis compañeros con una historia que quizás tenga que ver con, se puedan sentir o no identificados en este sentido con un tema que se llama Un tango para el recuerdo. Dale. En ese volumen, vamos a ver si lo sacamos, dale. Cuando vine pa' este barrio De la mano de mis viejos Yo era un pibe que soñaba Con los cuentos de Vigil Aprendí desde Purrete A charlar con las estrellas Y seguí por esa huella A mi barra juvenil Cuando surgió la cortada De aquel barrio de recuerdos Sobre su lomo de tierra Dimos vida una ilusión Una pelota de veinte Una vieja camiseta Y aquel cuadro inolvidable Que se llamó resplandor Por qué calle se perdieron Los amigos de los amigos de mi barra Ya no está la muchachada Ya no está la muchachada En la rueda del cabrera Y al rumbear para mi casa Ya no voy a la otra pieza A darle un beso a la vieja Porque también se me fue Que se llamó resplandor Que se llamó resplandor Que se llamó resplandor Y a la luz Y cちゃ月 Espa la luz Deer un beso a la vista ajo